Estuvimos en la mañana del 18 de diciembre en una reunión con el gobierno de Sonora, lo organizó el secretario general del gobierno de Sonora, con la presencia de los ocho presidentes municipales de la región y con algunos diputados. La primera novedad es que ellos, digamos el nivel estatal y municipal, ya han implementado un plan de desarrollo regional que se va a realizar en 15 años, incluso ya lo legisló la Cámara de Diputados local. Y la primera idea fue, junto con el gobierno federal, ya vamos a establecer una relación, intercambio de información y comenzaremos a trabajar en los tres niveles de gobierno con la problemática de la región del río Sonora. De ahí nos trasladamos a Ures, que está a unos 40 minutos de Hermosillo, donde tuvimos un encuentro también muy fértil con los afectados ambientales. Previamente hicimos una convocatoria, vinieron unos 200 afectados ambientales de toda la región y platicamos con ellos, dialogamos con ellos unas dos horas más aproximadamente. Hubo muchos reclamos, efectivamente. El doctor Alcocer va a dar algunos datos más sobre esto. Y ante nuestra demanda de si estaban o no organizados, también descubrimos que ya están organizados siete comités ciudadanos, uno por cada municipio, y con ellos vamos también a dialogar, como señalaré al final. De allí ya Semanal de Profepa nos fuimos por la tarde a una conferencia de prensa, por ahí debe estar, ahí está la conferencia de prensa, con unos 35, 40 comunicadores de Sonora y también de escala nacional y respondimos a sus preguntas. Y finalmente terminamos en la Universidad de Sonora, donde se organizó un evento académico para presentar un nuevo libro recién salido sobre el tema del derrame.